...porque también fue una propuesta que sale de la fracción y también sale del propio Partido de Acción Ciudadana. Ya tenemos acá al diputado Marco Vinicio Rodondo y también tendremos a Carlos Alvarado, candidato presidencial del PAC, doña Laura. Y bueno, gracias por acompañarnos, don Marco Vinicio. ¿Por qué en este momento solicitar la renuncia de Mariano Figueres? Y no antes, cuando se empezó a nombrar la figura o el nombre de él en todo este tema de la investigación. Bueno, es que yo creo que todo tiene su momento y también el debido proceso. No es actuar de buenas a primeras, que creo que es lo que tal vez mucha gente ha estado esperando, de que se actúe en función de lo que en primera instancia sale. Y en este sentido, la decisión que se toma es producto de algo ya formal, cuando efectivamente se comparece en la comisión, bajo fe de juramento, en donde toda la ciudadanía tiene conocimiento de cuáles fueron los planteamientos, los criterios que se esgrimieron y de esa manera sale ya la necesidad de la decisión. Mal haríamos si actuáramos sólo en función de lo que algunos medios están tratando de promocionar, porque eso más bien desestabilizaría nuestro sistema. Aquí tenemos que tener claridad. Las personas tienen derechos, las personas deben de manifestarse, y aquí lo importante es el llegar a la verdad y no simplemente el trabajar en función de lo que en el medio ande ronroneando. Y yo creo que la actitud nuestra ha sido en ese sentido bastante clara, no solamente es el caso de lo que está sucediendo ahora con Mariano Figueres, sino que también lo pudimos ver, por ejemplo, cuando hubo el pronunciamiento para solicitar la destitución de la Junta, lo pudimos ver cuando se dio también el caso de Víctor Morales. No fue en el instante mismo, sino de que justamente hasta que se tuvieran los elementos suficientes es que se actúan. Está con nosotros Carlos Alvarado y con él está Denise Mora, para hacer contacto con él de inmediato y ver por qué se toma una decisión que es desde tres instancias. Es decir, usted como candidato del Partido Acción Ciudadana, uno de los partidos que ha sido golpeado junto con el Partido Unidad Socialista Cristiana, el Partido de Liberación Nacional, a raíz del escándalo del cemento chino. ¿Por qué Carlos Alvarado considera que es necesaria la renuncia de Mariano Figueres? Buenos días. Muy buenos días, un gusto saludarles, Laura, César, al diputado Marco, un gran saludo. También felicitar al SINART, a Canal 13, por el remontamiento de su imagen, también de Costa Rica Radio. En efecto, tomamos la decisión desde no solo la Comisión Política del Partido, el Comité Ejecutivo, mi persona y la fracción legislativa, porque hay un punto de vista común, un consenso, que en esto había una responsabilidad de proteger al gobierno, al Estado y al presidente, dado que había elementos que señalaban de previo que la figura del señor Bolaños incurría en riesgos. Y el haber hecho que se reuniera incluso en una oportunidad con el presidente, pues lo que visibiliza es que allí se faltó a ese deber de proteger a la presidenta de la República. Y bueno, por eso es que estamos elevando esta solicitud de renuncia, la que hicimos llegar a Don Mariano y a la presidencia de la República el día de ayer, como un comunicado conjunto del partido, de la fracción y de mi persona. A Carlos Alvarado, de nuevo, candidato presidencial del Partido de Acción Ciudadana, le repetimos la pregunta. Cuando se habla de no protegió, cuando se dice no protegió al presidente, y esta es una consulta que también le vamos a hacer a Marco Vinicio Redondo, se pueden interpretar muchas cosas, pero específicamente y precisando, en qué no se protegió al presidente, en qué no se protegió, porque incluso se menciona en el Estado, para solicitar esta renuncia del director de la DIS, Mariano Figueres. En efecto, César, es que ahí proteger va asociado con el cargo propio que tiene Don Mariano, que es director de inteligencia y seguridad. Una de sus funciones centrales es esta. No estamos hablando de una protección política o una protección de otro tipo. Es que en la DIS una de sus funciones consustanciales es ejercer este trabajo. Y vemos que el que haya tenido esa entrada de esta persona a instancias de casa presidencial, lo que señala es que no, que se vulneró esa protección. Y por eso es que esta pedida de renuncia lo que busca es una rendición de cuentas sobre ese deber que había de proteger el interés superior del país y también de la figura del presidente. ¿Qué dice Marco Vinicio Redondo? Sí, en este caso… Es un renunciamiento fuerte, son tres instancias las que están pidiendo. Sí, correcto. Y así lo hemos estado haciendo últimamente. Inclusive, cuando se solicitó la renuncia a Zapata, no solamente estuvo estos tres órganos, sino que también estuvo involucrada la Asamblea como tal. Es muy difícil reunir la Asamblea para poder tomar estas decisiones y para eso está el CEN, pero hemos actuado de manera conjunta. Cuando se habla de la protección al presidente, nosotros tenemos que tener algo muy claro. El señor presidente, sea del partido que sea, sea del gobierno que sea, es la persona más importante en el ejercicio de la función pública. Eso significa que no es un ciudadano común y corriente. Significa que a pesar de que es un servidor público, no es el que debe de atender todas las necesidades a todas las personas sino que es al que le toca tomar las máximas decisiones para el buen funcionamiento del Estado. Eso significa que para que él pueda tener justamente una mayor tranquilidad a la hora de poder ejercer sus funciones, otros son los que tienen que determinar cuáles son esos espacios en los cuales él se tiene que desenvolver. Y en este caso yo creo que se vulneró la posición del señor presidente cuando no se hicieron las observaciones de lo que podría suceder ante una situación como la que se estaba planteando en el caso de Juan Carlos Bolaños. Y ahí es donde nosotros llegamos a la reflexión de que faltó diligencia en esa parte. Y conste, quiero hacer otra mención importante. Aquí es entre el querer y el deber. Nosotros no estamos queriendo decir que Mariano ha hecho una mala función, porque si hacemos una evaluación hay cosas muy positivas sobre su trabajo, pero en este caso específico es un tema muy delicado. El presidente tiene que tener la tranquilidad de que hay conocimiento claro de cuáles son las acciones que él va a emprender, pero para eso se necesita de que haya quien ejerza esa función de filtro y que le pueda dar a él los elementos para que tenga un mejor abordaje y no ponerlo en riesgo como se puso en esta situación. Atender a una persona sobre la cual ya habían algunos cuestionamientos, lo más posible es de que efectivamente eso podría crear lo que hoy estamos viendo, una dificultad muy alta desde el punto de vista de interpretación de los medios. ¿Por qué? Porque en realidad existe razón. Él se reunió, eso es un hecho contundente, pero entonces no hubo quien determinara el riesgo para esa reunión. Y ahí es donde estamos encontrando la deficiencia en quien debe de proteger al presidente y al Estado. Quería aprovechar también que está Carlos Alvarado. Carlos Alvarado, ¿por qué Marco Vinicio cita el hecho concreto? ¿Cuál es, cree usted, como candidato al Partido de las Sociedades Ciudadanas, el hecho en concreto en que puso en riesgo al presidente Mariano Figueres, una persona muy cercana a él? Bueno, en efecto, lo dice muy bien don Marco, como quedó claro en la comparecencia, había elementos desde previo de la administración anterior que señalaban a este individuo con algún nivel de riesgo, así quedó claro en la comparecencia. Luego, vemos que al producirse esta reunión con el presidente, pues se profundiza ese riesgo. Hay que ver que ese elemento, como dice Marco, es un hecho fehaciente, no es que neces... Eso es lo que estamos llamando es la atención de que se pudo haber editado a partir de alguna diligencia fuera de seguridad o de inteligencia de la misma DIS, pero no fue así, por eso yo coincido con lo dicho por Marco, don Mariano Figueres ha destacado en cosas en esta administración, una, la atención de la emergencia en Upala, por ejemplo, pero en este caso particular, sí dejó al descubierto al presidente, que es la figura máxima del servicio público en el país, y por eso es que hacemos este pedido como partido. Bueno, consulta para Carlos Alvarado y también para Marco Vinicio Redondo, ustedes hablan de que no es juzgar toda la labor que realizó Mariano Figueres, pero lo cierto del caso es que este es un tema sumamente delicado, don Marco, y si las cosas son como ustedes lo plantean, de que el presidente no conocía esta situación y que fue expuesto a una situación de riesgo, uno se pregunta, bueno, es el director de la DIS y ya se conocía o hay antecedentes de que este empresario, Juan Carlos Bolaños, había sido cuestionado o que había dudas alrededor, y uno se pregunta, uno se cuestiona, bueno, ¿qué pasó en la Dirección de Inteligencia y Seguridad, que pasó con Mariano Figueres? Porque esto parece un hierro muy grande realmente de parte de él, en el caso de que haya sido de esa manera. Así es, y nosotros lo lamentamos, porque insisto, la gestión de Mariano ha sido bastante asertiva, no solamente lo que tiene que ver con su trabajo por las emergencias del huracán Otto, sino que también hemos trabajado, y en ese sentido yo soy consciente, porque lo hemos hecho directamente, por ejemplo, lo que tiene que ver con una visión diferente de la DIS, de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, en donde trabajamos un proyecto liderado por él para poderlo transformar en la DIEN, una Dirección de Inteligencia Estratégica Nacional, con una visión distinta de cómo se debe de ver la seguridad estratégica del Estado. Y eso a mí me duele mucho, porque efectivamente sé cuál es ese deseo de Mariano de poder generar una transformación en estas líneas, pero lamentablemente hay cosas que enlodan una buena gestión. Y en este sentido esto genera una dificultad para nosotros inmensa, justamente porque hay una desprotección del señor presidente, eso es una muy mala señal que le estamos dando a la ciudadanía en cuanto a proteger a la figura más importante del Estado costarricense, tal como lo tenemos concebido, y pues eso nos motiva a tener que accionar. No es porque lo queramos, es porque el deber, así nos llama. Nosotros hemos tenido estándares muy altos y hemos hablado mucho de cómo debe de ser el funcionario público, y en este sentido no nos queda más que actuar congruente y consecuente con lo que nosotros hemos hablado. Si bien es cierto, en otras circunstancias esto podría ser totalmente soldallable, podría ser nada más un asunto mediático y qué pasa, en el caso de nosotros, nosotros hemos tratado de luchar porque haya una forma diferente en que se administre el Estado. Pero es que ya había antecedentes de que Juan Carlos Bolaños y también la consulta de Carlos Alvarado, ya había antecedentes, ya se conocía sobre él y la verdad cuesta mucho creer que se pasara por alto esta situación. No sé si Carlos Alvarado quiere referirse a esta… Está ahí todavía. Adelante. Bueno, por eso es que somos categóricos en esta situación, somos categóricos al pedir la renuncia, creemos que hay elementos suficientes, creemos que es lo que corresponde, creemos que es lo que Costa Rica está demandando y esperando en esta situación y nuestro llamado tanto a la Presidencia de la República como a don Mariano permanece ahí y se mantiene. Creemos que los hechos que se recogen ameritan esa renuncia, así como que se sigue investigando en el seno de la Comisión toda esta situación. Es una situación que ha congojado el espíritu y la moral nacional, lo que corresponde es investigarla, tomar acciones, probablemente luego hacer alguna serie de reformas en cómo se eligen magistrados, juntas directivas, eventualmente diputados en el país y sacar este país adelante. Hay que ver que no es el único tema que tenemos hoy en la palestra, este que hablamos, sigue habiendo problemas en el déficit fiscal, necesitamos mejoras profundas en la educación, tenemos problemas graves en el transporte público, ¿qué necesitamos resolver? Yo quiero que nos abocamos a hacer esto y en el tema que nos toca en particular requerimos de transparencia absoluta para seguir adelante como país. Carlos Alvarado, ¿qué eco cree usted que va a tener esta solicitud? De la renuncia de Mariano Figueres. Bueno, yo he recibido ya manifestaciones, se hizo una manifestación pública de don Mariano en ese sentido, de que no renunciaría, lo cual, pues, respeto, no comparto, creo que yo mantengo mi posición de que lo mejor en este momento y el mejor servicio que se le puede dar al Poder Ejecutivo y al país es presentar la renuncia y que siga los procesos de investigación y esa es la posición como partido y en mi caso como candidato a la presidencia que mantendremos, de ahí no nos vamos a mover. ¿Qué piensa don Marco Ignacio? Bueno, vamos en esa línea y nos ha tocado que tomar decisiones, decisiones que no necesariamente son las que nos hubiera gustado tener en el escenario, sin embargo, somos consecuentes y congruentes y yo creo que es una de las cosas diferentes que hemos hecho. Y aquí quiero hacer una observación. A pesar de que todo este proceso nos ha afectado como agrupación, nosotros, y ayer lo hablábamos en fracción, estamos dispuestos a que esto continúe, a diferencia de lo que sucedía en el pasado. Nosotros creemos que esto es muy sano y tal vez ahora no se logre ver cuál ha sido nuestra participación, pero nuestra participación ha sido muy diferente. Nosotros no hemos propiciado de que esto deje de darse, sino que más bien todo lo contrario. No, no sólo como fracción, como partido y el candidato también. Hemos estimulado más bien para que se dé continuidad a todo este proceso, porque resulta ser de que esto es la manera en que se hacía la política antes. Esto antes hubiera sido normal, hubiera sido tal vez un escandalillo de una semana y listo. En el caso de nosotros, más bien hemos estimulado para que se continúe en el proceso de investigación. ¿Por qué? Porque esto tenemos que acabarlo. La clase política tiene que tener una función clara de tal manera de que cumpla con los intereses de la ciudadanía y no convertirse en una fuente de generación de influencia. Se está considerando, Marco Vinicio, eventualmente solicitar nuevas renuncias. Por ahí se habla del viceministro de Hacienda, de Valver Ramos, del ministro de Economía. De hecho, ya Carlos Alvarado solicitó públicamente que se diera la separación de Fernando Rodríguez. Ahora, también es algo que a nosotros nos duele montones. Es uno de los mejores funcionarios que nosotros tenemos. Ha sido una persona que ha tenido una diligencia en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la parte del fraude fiscal, lo que ha tenido que ver con los proyectos para ingresos. La relación que él ha tenido con la Asamblea ha sido una relación permanente, ha sido una gestión en donde también se ha demostrado que se han mejorado los ingresos producto de las acciones que ha logrado tener el viceministerio. Es uno de los mejores funcionarios calificados por nosotros, pero desafortunadamente también existe este problema, que nosotros no podemos dejar pasar por alto, porque es parte de lo que nosotros hemos hablado, que tenemos que hacer una política diferente, tenemos que hacer que la ciudadanía pueda llegar a creer en la clase política porque las cosas se hacen como deben de hacerse y no por el interés que desafortunadamente es lo que ha privado hasta el momento. Muchísimas gracias entonces a Marco Vinicio Redondo, diputado del Partido Acción Ciudadana. Ya tenemos comentarios sobre esta solicitud de toda la defracción del partido y el candidato. Federico Figueroa dice, pregúntale a don Carlos y a don Marco Vinicio por qué no piden que cierren la dis como ellos prometieron en campaña y Alonso Oere dice, así las cosas, piden renuncia a Huelmer, el vice de Hacienda y otros involucrados, Politiquería, dice Alonso Oere. Muchísimas gracias Marco Vinicio Redondo y a Carlos Alvarado, candidato del Partido Acción Ciudadana. Vamos en corte, ya volvemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.